Hey que tal amigos de YouTube fanáticos de los autos, como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Si piensas que los vehículos Toyota son sobrevalorados, este video está especialmente diseñado para ti. Te voy a mostrar vehículos que hacen parte de la misma competencia, los cuales probablemente puedas comprar en vez de un Toyota. Vamos con este video. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas auto nuevo o auto usado, hemos diseñado dos guías básicas para que puedas descargarlas totalmente gratis. Visitando nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también puedes solicitar nuestra asesoría para compra de vehículo nuevo usado, crédito y seguro para el mismo. A ver muchachos, definitivamente muchos de ustedes, cada vez que lanzamos un vehículo Toyota al canal, nos escriben que es una marca sobrevalorada. Pero hay que entender varios argumentos antes de decir que se trata de una marca sobrevalorada. De hecho, muchos dicen que se trata de los iPhones, hablando precisamente de la industria de los automóviles. Pero lo que la mayoría de gente no comprende es que Toyota a nivel mundial es una de las marcas más valoradas, inclusive estando por detrás de Tesla. Y es una de las marcas más valoradas a nivel mundial y una de las marcas que más carros vende en el mundo porque la confiabilidad, la postventa, la reventa y la garantía es sencillamente inigualable. En este video te voy a explicar específicamente qué otro vehículo comprar en vez de un Toyota. Así que arranquemos por la categoría del segmento B. El Toyota Yaris definitivamente no es un producto que me agrade mucho, con un motor de 1.5 litros naturalmente aspirado de 105 caballos de potencia. Es un motor confiable, es un vehículo confiable y todas estas características, pero definitivamente nada confortable. El vehículo o el producto viene directamente de Brasil y para mi gusto personal se trata de un vehículo bastante costoso dentro de la media del mercado donde probablemente puedes comprarte mejor un Mazda 2. El Mazda 2 por su otra contraparte igualmente cuenta con el mismo motor 1.5 litros, sin embargo, cuando miramos la habitabilidad de este producto, la calidad de los materiales es un poco mejor. Aquí ya estaría sacrificando un poco de espacio. Pero hablamos de una plataforma y un vehículo mucho más moderno que el Toyota Yaris. Sigue siendo bueno el Toyota Yaris, claramente, buena postventa, reventa y garantía, pero el diseño, francamente, y esto hablando de forma subjetiva, para mí es un tanto feo. Así que si eres una de esas personas que piensa que el Toyota Yaris es un vehículo sobrevalorado dentro de nuestros mercados, la mejor opción de compra sería inmediatamente un Mazda 2, tanto en las versiones hatchback como en las versiones sedan. Ahora bien, si no te gusta el Mazda 2 porque también crees que se trata de una marca sobrevalorada, entonces hablamos de un Nissan Versa, pero el Nissan Versa, dependiendo del mercado, vino con un precio realmente costoso. Además, cuenta dentro de la media con una caja continuamente variable, la cual no le ayuda mucho en el tema de las aceleraciones. Pero vamos, dentro de un automóvil se siente bastante bien. Entonces, en vez de comprarte un Toyota Yaris, pues te recomiendo que vayas por un Mazda 2 o un Nissan Versa. El siguiente auto dentro de la familia del segmento C hace parte del automóvil Toyota Corolla. El Toyota Corolla está montado sobre la nueva arquitectura de plataforma TNGA. Los motores son sumamente especiales e inclusive es el único o es uno de los únicos dentro de este segmento y categoría que puede contar con motores híbridos. Es sencillamente el vehículo más vendido en la historia de la humanidad, más de 50 millones de unidades vendidas y sigue contando. Sin embargo, si aún con estos argumentos te sigue pareciendo un auto sobrevalorado, pues te recomendaría un Mazda 3. Pero aquí no contamos con ningún tipo de tecnología de motorizaciones Hybrid. Si el Mazda 3 definitivamente no es de tu gusto, entonces está el nuevo Nissan Sentra. Y si no te gusta el nuevo Nissan Sentra, está el Honda Civic. Y si definitivamente ninguno de estos te gusta, pues entonces estaríamos hablando de un Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta dentro de la media hace parte de una familia un poco más arribita, donde la categoría de este producto es más premium. Motores sumamente potentes, sumamente eficientes. Turbo de 1.5. Caballos de potencia más excepcionales. Y es un vehículo comparado con un Audi. Es el Audi de los pobres y obviamente esta plataforma de este producto hace parte de una familia de un segmento superior. Sin embargo, también se convierte en una muy buena opción de compra. Pero ya sabes que posventa, reventa y garantía, nada que ver. Y dentro de esta familia, el único que cuenta con motorizaciones híbridas es el Toyota Corolla. Lo que me lleva a decirte lo siguiente. Si definitivamente lo tuyo es el ahorro de combustible, un tema de ecología y cuidar el medio ambiente, el Toyota Corolla es el vehículo que tienes que comprar. Sin embargo, si eres uno de esas personas que odia hacer rimamente a la marca Toyota, porque sí, porque te parece sobrevalorada, entonces los vehículos anteriormente mencionados pueden reemplazar fácilmente al mismo. Subamos de segmento, hablemos de VCSUV, Toyota Yaris Cross. El Toyota Yaris Cross igualmente hace parte de la familia VESUV. Y este de aquí, gracias a tener esta misma plataforma, cuenta con las motorizaciones 1.8 2 litros, incluyendo también las versiones hybrid. Aquí sí tenemos un competidor directo con tecnología de motores híbridos y se trata de el Subaru XV con tecnología hybrid. Aquí directamente puedo decirte fácilmente que si no quieres el Toyota Yaris Cross, pues inmediatamente vete por el Subaru XV. Aquí sí podría surtir un efecto mucho más positivo comprando un Subaru XV que comprando el mismo Yaris Cross, ya que Subaru es el único dentro de esta familia que presenta motorizaciones híbridas y sistema de tracción All-Wheel Ride con Symmetrical, cosa que no tenemos dentro de la familia Toyota y vale totalmente la pena un Subaru XV en vez de el Corolla Cross. Pasemos ahora al segmento C, subcompactos. Tenemos obviamente al Toyota RAV4. Sí, definitivamente te parece muy costoso el Toyota RAV4 pues tenemos un Mazda CX-5 que es muy buena opción dentro de nuestro mercado, pero no cuenta con motorizaciones híbridas, por lo cual tendríamos que saltar inmediatamente hacia un Ford Escape Hybrid. Aquí tenemos un gran motor, una gran relación peso-potencia, buenas configuraciones en paquetes de armado en cuanto a seguridad activa, pasiva y proactiva, pero Toyota RAV4 es un tanto superior con sistema de tracción hacia las cuatro ruedas, cosa que no podemos encontrar en América Latina para el Ford Escape, dejándolo francamente bastante mal, ya que es un producto sumamente inteligente. Lastimosamente no se presenta bajo sistema de tracción 4x4 o sistema de tracción all-wheel drive. Si en tu país o tu mercado llegan las versiones all-wheel drive, vale totalmente la pena. Si no, el Toyota RAV4 sigue siendo uno de los más capaces y eficaces dentro de estos términos. Ahora bien, si no necesitas este tema del sistema de tracción all-wheel drive y vas a usar el producto intrínsecamente y únicamente dentro de las ciudades, la mejor opción a compra por relación costo-beneficio sería el Ford Escape y ese es el producto que tendrías que comprar en ese orden de ideas. Hablemos en este momento de Toyota Highlander, familia del segmento E, sistema de tracción all-wheel drive y 4-wheel drive full-time. Este vehículo de aquí puede ser fácilmente reemplazado con un Kia Telluride o un Hyundai Palisade. Puede ser fácilmente reemplazado con un Subaru Accent. Con toda esta competencia definitivamente me quedo con el nuevo Kia Telluride con una de las mejores calificaciones actualmente en el mundo. Es más, en algunos países estás pagando menos por un Kia Telluride que un Highlander y estás ganando muchísimo terreno tanto para tu familia, sistemas o capacidades de seguridad y mejor habitabilidad interior que el de un Highlander de Toyota. En la siguiente posición, hablando acerca de un producto de la familia del segmento D 4x4 puro con una plataforma J120 de chasis de larguero en forma de bastidor, sería el SW4 Off Fortuner. Dentro de esta competencia hay mejores productos en cuanto a relación costo-beneficio. Y aquí estamos hablando directamente de un St. John Redstone G4, estamos hablando de un Chevrolet Trailblazer y posiblemente Mitsubishi Montero Sport dependiendo configuración y mercado, ya que personalmente para nuestro país Colombia es un poco sobrevalorado, por encima inclusive de la marca Toyota, donde Toyota presenta mejores características de postventa, reventa y garantía, así que no hay nada que hacer. Si en tu mercado el Montero Mitsubishi Sport es mucho más costoso que un SW4, SW4 es la mejor opción de compra. Pero dentro de los diferentes mercados contamos con un Chevrolet Trailblazer, viene directamente de Brasil y el SW4 de Argentina. Aquí tenemos un vehículo con buena garantía, 5 años o 120 mil kilómetros, lo que primero ocurra con posibilidad de extender la garantía, y ya cuenta con buena seguridad activa, pasiva y proactiva. Aparte de todo esto tenemos ya motorizaciones 2.8 Duramax de 197 caballos y 500 y 550 Nm par de torque, compitiendo prácticamente de tú a tú contra el SW4 y no estás pagando más por el mismo. Te estarías ahorrando aproximadamente unos 8 mil a 10 mil dólares, que es muchísima plata. Saltemos ahora a la familia del segmento E. Hablemos directamente del Toyota Land Cruiser Prado y el 4Runner. Estos dos productos se basan en una plataforma J150, de largueros convencionales, vehículos específicamente de 3 filas de asientos para 7 ocupantes, son 4x4 puros. En el caso del Toyota Land Cruiser Prado, motores 2.7, 163, motores 4 litros, 235 a 275. Contamos con motores turbodiesel 2.4 de 150 y 2.8 de 201 a 203 caballos. Y en el caso de la versión 4Runner, únicamente el motor 4 litros de 235 a 275 caballos, según configuración y mapeo e inyección del motor. Ahora bien, los competidores de estos productos es ninguno. Ningún producto hace parte de la familia del segmento E de vehículo generalista que puedan competir contra estos dos. Así que la opción de compra definitivamente dentro de la familia del segmento E con estas características es comprarte un Prado o un 4Runner, porque no tienen competidores directos. Esto me lleva definitivamente a decirles a todos ustedes que las calles están minadas de 4Runner y Toyotas Land Cruiser Prado, porque no hay una marca que pueda competirle directamente a estos dos productos. Saltemos ahora hacia la más grande de esta familia, Toyota Land Cruiser 200 segmento F, categoría de vehículo 4x4, 3 filas de asientos para 7 u 8 ocupantes, dependiendo configuración y mercado. Motores muy capaces, muy eficientes. Desde el V6 4000 tenemos motores 4 litros turbodiesel y 4.4 litros turbodiesel. Además, en el mercado estadounidense 5.7 litros, el famoso motor de Tundra. ¿Este de aquí tiene competidores directos? Claro que sí, estamos hablando ya de un vehículo de carácter premium 4x4. Tenemos aquí un Infiniti QX80 y es la misma plataforma de el Nissan Patrol. Tenemos a una Acura MDX, Mercedes-Benz clase GLS. Sin embargo, esta plataforma de aquí ya es monocasco, por ende, la capacidad 4x4 mejor sería para el Toyota Land Cruiser. Pero ya sabes, si te parece muy sobre o infravalorado un Toyota Land Cruiser 200, todo va a depender de tu uso. Si es para 4x4, este es el mejor. De resto, podrías preferir un GLS, un X7 de BMW e inclusive un Range Rover. Pero aquí los presupuestos son un poco más costosos. Cosa que va ligada directamente al confort de marcha y no capacidades intrínsecas para 4x4. Si a lo mejor quieres otro tipo de producto monocasco 4x4 que cumpla con todas estas características, pues está el nuevo Defender. Aquí tienes características especiales para 4x4 con una carrocería no convencional monocasco que también es confortable para toda tu familia. Y fácilmente puedes reemplazar un Toyota Land Cruiser 200 o 300 con mejores motorizaciones e inclusive más ayudas para este tema de 4x4. Tiene su reemplazo dentro de esta categoría. Obviamente faltaron algunos otros productos, un Avalon, un Canary, pero son productos que normalmente no llegan con mucha frecuencia a los mercados latinos y este video está enfocado directamente a este público. Espero que este video les sea de bastante utilidad a todos ustedes si a lo mejor no les gusta la marca Toyota o piensan que es una marca sobrevalorada que otros productos pueden comprar en vez de la misma. Amigos de YouTube, fanáticos de los autos, esto es todo por hoy. No siendo más y como siempre, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!